Arroz Basmati Voy a poner la zanahoria con el arroz porque como tarda un poco más, así aprovechamos y cocemos todo a la vez Vale, ponemos aquí, dame el jengibre, ponemos la zanahoria, ¿veis? Un trozo, no, no todo Unos, unos... ¿Lo corto o no? No lo cortes Sí, lo vamos a poner entero Vale, ponemos el jengibre, ponemos el arroz y me das el agua y ya, bueno, el agua lo tengo aquí Bueno, ya hemos dicho, el agua, ¿cuánto hay que poner? El agua es el doble de cantidad que el arroz Ya lo tenemos, cocinamos el arroz y esto ya se hace solo, tapamos para que empiece a hervir Y bueno, la zanahoria, cuando esté cocida el arroz, tendremos la zanahoria aromatizada también con el jengibre que hay que tener siempre en casa Si quieres, empieza tú por la salsa, Javi Vale Y así la verdura en el último momento siempre ¡Zumo de naranja! Exactamente También tenemos miel, en este caso miel de flores Tumo de naranja, un poquito de miel Dejamos reducir Vamos a poner primero el lacón que tenemos aquí Vale, ponemos la chalota Ponemos las gambas Que tenemos unas gambas, estas gambas pequeñitas ¡Vaya gamba! No, no No, pero es una gamba pequeña, está bien, ¿eh? Ya lo tenemos Sal y pimienta Sacamos del fuego Y ponemos Un poquito de soja Ponemos los tirabeques Que esto luego ya la verdura es Pim pam, ¿eh? Es... Y la verdura lo que tengáis Ponemos ahora sí ya el guisante al final Le damos este toque de guisante Y luego ahora ya lo que vamos a hacer es Apartar del fuego Lo dejamos así hasta que se termine de cocer el arroz Que ahora le va a quedar Pues poco tiempo le va a quedar ya Si no lo tenemos ya, poco le falta, ¿eh? Falta un poquito Se tiene que consumir todo el agua Entonces aquí tenemos huevos ¿Cuántos quieres? ¿Uno o dos? Eh... dos Venga Ya veréis que esto sirve para muchas cosas Las vamos a montar Muy bien Y ponemos ahora las yemas Y ahora con cuidado pues mezclamos Que yo te doy la espátula, ¿o no? Sí, ahora sí ya Ya veréis cómo sale esto de lujo Está bien caliente, Sergio, que no se te pegue No, no, no Tiene que estar bien caliente porque si no se va a... no se va a pegar, ¿no? Ponle zanahoria, ¿eh? Hombre, hombre Que ya está cocinada Y ahora ponemos el arroz Fijaros que suelto queda Porque le hemos puesto Importante lavarlo mucho Para que nos quede así tan suelto Fijaros Queda muy suelto Mira, un poco de ralladura de limón Y aquí os acordáis que teníamos la salsa Que es la miel, el zumo de naranja Y la soja Entonces ya lo ponemos Y esto nos va a dar un toque Ponemos aquí un poquito de cebollino Y luego completo es el plato, ¿eh? O sea, completo ya lo veis que es Y ya está Y no le ponga nada más No, no Y ahora Ya está bien, ¿eh? Venga, arroz Mil delicias No, no Gracias por ver el video.